Por último, tercera actividad para descubrir el personaje o el ego. El personaje o ego es, tenés un yo ideal, una idea de vos mismo, errónea. Tenés un yo ideal, algo que querés alcanzar para soltar esa idea que tenés de vos mismo. Bueno, vas a generar toda una estrategia para poder llegar acá. La dinámica que se genera entre yo ideal y yo ideal es el personaje. Y la forma de descubrir tu personaje o ego, o sea, la tercera parte de vos o la parte media de todo esto, sería, toma nota de reacciones y descubre cuál es el estrategia para alcanzar el yo ideal. O sea, la actividad sería esta. Escribí en una lista todo lo que te ilusiona y te entusiasma, todo lo que te enfada, todo lo que te preocupa, todo lo que te incomoda y todo lo que te desanima o te entristece. Les cuento un ejemplo mío. A mí me preocupa cuando va a suceder algo que no suele estar en mi rutina. ¿Por qué? Porque asimilé que mis recursos en el momento no eran suficientes, que la vida no era confiable y que había que controlar todo. Entonces, cuando algo se sale de la línea y me dicen de hacer un proyecto diferente, me agarra una cuestión de, ay, no, 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 qué preocupación, qué voy a hacer. O sea, toda una cuestión de preocupación sin entender que eso me lo trajo a la vida y que puedo confiar y que después, además, sale todo redondo. Fue al pedo preocuparme y fue al pedo controlar. Es más, cuando controlé, medio que trabo las cosas. Me he dado cuenta. Después, algo que me ha desanimado o entristecido era cada vez que he terminado una relación de pareja, aunque la haya dejado yo o me la hayan dejado, era como... Me entristecía porque mi yo ideal está ahí cuando tenga pareja. Algo que me enfada es cuando yo digo, ay, no me da bola este hombre. Eso me ha enfadado. Para que tengo unos... Mi mente dice, deja de ser tan vos misma. Pero es que es lo que me lo muevo. Así que si me descubro sin querer siendo yo misma, voy a proseguir. Estoy como, así que cae agua. Agua. Estoy usando la toalla porque me cae agua. Bueno. ¿Qué más? El dinero y la salud son temas que, por ejemplo, me preocupan, porque proyecto mucho ahí. Que me entusiasma cuando estoy conociendo a alguien y es el modelo de hombre que mi mente quiere y se dedica a la profundidad y a la meditación y... Empecé. Acuérdate, la actividad de acá del personaje es anotar lo que te entusiasma, te ilusiona, lo que te enfada, lo que te preocupa, lo que te incomoda y lo que te desalima. Vamos. 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 Vamos.